La mamá es muy linda y que... En eso no se equivoca. ¿No? Tienes razón. Y no, ¿por qué no le dijo que la mamá es solo del Puma? No. Digo, porque... la mamá es solo del Puma, ¿no? Sí. ¿Y cómo se dice en inglés? Te amo. Te amo. Te amo. ¿Y no puedo vivir sin vos? No puedo vivir sin ti. 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 Yo entiendo que ahora somos hermanas. Lo entiendo. Pero no quiero que viaje con mi marido. No quiero. La ocasión hacia el ladrón. Es así. Y donde hubo fuego, cenizas quedan. Y me pueden decir todo lo que quieran, pero mujer prevenida vale por dos. Yo la verdad no entiendo. Me siento mal. No me dan un lugar en esta casa. Acá hay gato encerrado. Es así. ¡Basta! Me tenés cansada con las rimas. Con la reina no te metás. Claro. También con quién estoy hablando yo, Miguelito. La reina es una mina de oro y de palabra. Nunca te va a hacer una chanchada. Ella no come en dos platos al mismo tiempo. ¿Qué te pensás? ¿Que todas las milas conguitas son como las que viven en esta casa? No. La Florencia no es así. No. Yo por ella pongo las manos en el fuego. Y por tu marido, ahí no sé. Ocúpate de él, piba. Si seguís peleando, vas a terminar mal. Y ojito, eh. Que a reina muerta, reina puesta. Necesito un beso. ¿Se dice enojada? ¿Estás empecinada en estar enojada conmigo? Mirá, yo entiendo que estés preocupada por tu hermana. Y que no es momento para que pienses en mí. Pero nunca es el momento, ¿no? Ay, no es una orden, mami, pero quiero que vengas ya. No, es que te quiero contar algo que seguro te va a encantar, por eso. No, no, te lo voy a contar en vivo e indirecto. Porque quiero ver la cara que pones. Bueno, te corto. Chau. Bueno, sí, anda a trabajar y no llegues tarde, pero vení, eh. Dale, te espero. Chau. Timbre. No hice el timbre. ¿Para qué me sirve tener una mucama sorda? Rosa, pregúntate, ¿para qué te sirve tener una mucama sorda? ¿Qué es esta porquería y por qué me la mandás a mí? Ya te sigo. ¿Por qué me haces esto? No te lo tomes tan personal, ¿eh? Se la mandé a todos mis invitados y vos sos uno más, ¿sí? ¿Y a vos no te parece de mal gusto invitarme a tu casamiento? No, para nada. Justamente quiero que estés ahí para que... te convenzas de una vez por todas que entre vos y yo no existe nada, ¿eh? A mí no me vas a convencer con un papel. No, no es tu problema. Animate a convencerme vos. No. Esto... No vale nada. Aunque, ¿sabes qué? Aunque la rompas, me voy a casar igual. No es mi color, mi poesía y mi mundo se cae. Estoy enamorado de tu mirada tan profunda. El corazón de todo es la empresa esta que acabas de conocer. Y este es un nuevo emprendimiento que estamos haciendo para que trabaje tu mamá con Gladys, la mamá de Noel, ¿sabes? Noel es la chiquita rubia... Estás casada con Bautista. Bautista, el alto morocho. ¡Ay, sí! ¡Qué buen mozo! ¡Qué ese chico! ¡Qué lástima que está casado! Por el amor de Bautista es que... se murió tu hermana. ¡Ah! Pobrecita miranda, Dios. Y decime, ¿por qué no tenés novio vos siendo tan linda? No sé. Para mí, mis novios son los nenes del jardín. Ellas me dicen todo el tiempo. Nosotros somos los novios de la ceño y nada. Perdón de la tarlanza, pero la nena tenía un problema. ¡Crimina! ¡Ay, por favor! ¡Alecina! ¡Bruja! ¡No te le acerques a mi Noel! ¡Por favor, no! ¡Te despejejo viva! ¡No es lo que pensás! Por favor, es una... ¡No! Señora, por favor, cálmese. Yo no soy Miranda. Yo soy la hermana de Miranda. Es la hermana. Ven, ven, por favor. Y yo jamás le haría daño a su hija. Por favor. Bueno, tranqui, tranqui. Por favor, no, no. Ay, perdóname, mamita. ¡Ay! ¡Madrigo, por favor, calmate! No está, no está. Mamá no está por ninguna parte. Le llega a pasar algo y me mato, ¿entendés? Pero tranquilízate. A lo mejor fue a casa de alguna amiga, por favor. No, no fue. Ya llamé a todas las amigas, las de acá, las de Nueva York, a la policía, a los hospitales. Mamá no está. Recibió un mensaje de Maggie. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Está bien, está bien. Quedá tranquilo, está bien. ¿Pero qué? ¿Qué dijo? No, no, no me dijo dónde estaba. Y me pidió que no la busquemos más. ¿Pero te dijo algo más? ¿Qué dijo? Sí, me dijo que... Bueno, nada. Que a pesar de todo y de todas mentiras, ella me sigue queriendo como... como un hermano que me... que me sigue queriendo. Ay, gracias. Ay, gracias, gracias. Ay, gracias, está buena. Ay, gracias, gracias. Ay, gracias, gracias. Qué bueno que... Te digo que... a mí me encanta tener una nieta intelectual, ¿eh? Pero no sé por qué sospecho que esta exaltación no es precisamente por los libros. No, es que me voy a Londres con mis papás. ¿Vas a Londres? Está enloquecida. ¡Qué bueno! Vas a pasear por los jardines de Kensington. Obvio, vamos a ir a todos lados, mamá. Sí, claro. Bueno, es más, ahora te voy a hacer un té que me enseñaron en Londres. Ay, ¿te enseñaron un té? No espero otra cosa, quiero tomar ese té. Bueno, ya. Ay, Florencia, Florencia. No te sientas culpable, vos no tenés la culpa de nada. Perdón, no... No sé de qué me habla, Dolores. De un beso te hablo. De un beso que se dieron dos personas que se quieren y que se han querido mucho. No sé, no, no... No sé qué pasó, que... No sé qué pasó en ese momento. Yo, yo... Yo lo amo al Puma. Lo... Lo amo con todo mi corazón y no... No sé qué pasó. Pero está bien, Florencia, está bien. No te culpes, sí, está bien. No sientas tantos remordimientos. Viajá. Disfrutá de ese viaje. Disfrutá de esta posibilidad. Vos no tenés la culpa de nada. La vida... La vida... La vida no es para comprenderla. La vida no es para analizarla. La vida no es para juzgarla. La vida... Es para vivirla. Así no es. ¿Cómo te sentís? Era la ropa de Maggie. De chiquita. Y va a ser la ropa de nuestro nietito. Y el bebé que Maggie ya no va a tener. Bueno, quizá en el futuro... Podemos compartir la alegría de otros nietos, ¿no? Compartir. Sí, Juana, sí. Pensé en dejar los hábitos por vos. No, no dejes los hábitos por mí. No, no. No los dejes. Pero que es tarde. Es tarde para amarte. Yo solo puedo pensar en Maggie. Bueno, yo también hago otra cosa que pensar en ella. Pensé que juntos... No, es que yo ya no puedo nada. Yo me merezco estar sola. Y estar esperando el día en que mi hija entre por esa puerta. Y me llame mamá. Sin mí... Sin Dios... No será demasiada soledad, Juana. No, no, no tengo hambre. No tengo hambre. No se siente bien. Me siento culpable por lo que le hice a Maggie. Maggie está bien y hay que respetar su decisión. Pero yo tengo la culpa de todo. Bueno, fue choqueante la noticia, pero ya la va a digerir. Es una chica muy frágil. Y no está preparada para recibir estos golpes. No me lo va a perdonar nunca. Bueno. Yo... Yo no me lo voy a perdonar nunca. Bueno, abuela. No te castigues más. Te vas a enfermar, dale. Come. Come un poquito. Tengo una cita con la dama de las camellias. A ver si logra que coma algo, por favor. Sos un bálsamo para mí, en medio de tanto dolor. ¿Se sabe algo de mi nietita? No quiere volver. Y no quiere que la busque. Gracias a Dios. Sabemos que está bien. Ay. Ay, me dio hambre. No, yo... Por favor, me iría a calentar la comida. Sí, sí, enseguida. Sí, pero... No, no, no. Por favor, por favor. Ya, ya. Ahora, ahora. Anda, anda, anda. Anda, mira. Gracias. Salvador, sabía que eras vos. ¿Y necesitaba escuchar tu voz? ¿Y esto? Y eso me lo entregó un caddy en el club de golf. ¿Un caddy, Dolores? Tus acciones están en baja, ¿eh? Bueno, no, no. Porque en realidad, si se trata de acciones, te voy a decir que están en alza. ¿De qué hablas? Del economista del golf. Del morocho ese alto tan lindo. De ese. ¡Ay! ¿Y qué tiene que ver él con esto? Mira, no sé, pero se me ocurre que esta sorpresita es obra de él. ¿Sí? Develemos el misterio. Ya, ahora sí. No, no, no puedo soportar la gracia de saber qué es esto. Una pelotita de golf. Qué amarrete. No me fallezcas si no me encuentras pronto. Si no estoy en un lado, búscame en otro. En algún lugar te estaré esperando. Este es único. Este es único. Único.